Es increíble con los equipos mexicanos en la Liga SCOP Santos le tocó caer ante el Dynamo En penales, 4 iguales a 5 Los guerreros empataron a 2 durante los 90 minutos Y cayeron desde los 11 pasos Pero en líneas generales creo que es justo Los penales, lamentablemente, terminamos fallando el último Que hace que en vez de sumar 2 puntos hoy sumemos 1 Cosas buenas y otras no tan buenas El rival también juega Y bueno, mirar para adelante Necaxa también cayó 3 goles a 0 Ante el Dallas Los de Guascalientes no metieron ni las manos El equipo de la MLS fue superior Ante Necaxa Y bueno, Mazatlán sigue siendo la sorpresa Esta vez, venció a las Bravos Durante los 90 minutos el equipo empató a 1 Los equipos mexicanos le sigue costando los resultados ante la MLS Ricardo Salinas Pliego, dueño de Mazatlán Ya hasta le dio ganas de llevarse su equipo a la MLS Ante los últimos resultados Mazatlán sigue dando la cara por la Liga MX Fue lo que publicó el empresario en las redes sociales El comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Reveló detalles Lo que se viene con la selección Las inferiores Con el fútbol mexicano Sobre exportar jugadores mexicanos El regresar a la Libertadores Si la Liga MX regresa a la televisión abierta Sobre el nuevo director técnico Eso y más El link del video lo comparto en el comentario fijado Para que vean los detalles ¿Quién va a dirigir a la selección? ¿Qué va a pasar con Jimmy Lozano? ¿Quién va a elegir al técnico de la selección? ¿Eso te compete a ti? No, esa parte no me toca a mí Yo como comisionado ¿Tú no lo vas a asignar? Yo no lo voy a asignar Yo estoy en el negocio de generar estructura De generar instituciones De generar procesos de largo plazo No hay duda La parte comercial va a acompañar Somos anfitriones del mundial En tres años Nos urge hacerlo muy bien hecho Siguiente tema es la multipropiedad Ascenso y descenso Fútbol femenil Con una gran oportunidad de crecimiento El arbitraje y el VAR Y nuestra capacidad de centralizarlo El desarrollo del fútbol Y la nueva pirámide del fútbol De la que vamos a hablar más adelante Experiencia para los aficionados Queremos mejorar la experiencia de los aficionados Un proceso de internacionalización del fútbol Tanto a nivel deportivo Como a nivel estratégico La comercialización de derechos Y de patrocinios Y por último Un plan Unidos por México En algún momento Todos tenemos que apuntar Hacia el mismo lado El Tlano Ortiz Habló sobre su nuevo refuerzo Sergio Canales Y esto fue lo que dijo El estratega de los regios Al trabajo de la directiva En poder lograr una incorporación Un refuerzo de esa jerarquía Y solamente Sergio tiene De ahora más pensar En poder jugar con sus compañeros Estas fueron las primeras palabras De Raúl Jiménez Como un nuevo refuerzo del Fulham El Tuca Ferretti se podría ir de la máquina Y todo por los resultados Si Cruz Azul No gana el próximo duelo Ante la Atlanta United El Tuca se va Bueno Es lo que dicen los medios En nuestro país Fin del Fulham